Nunca sabrán que sigo el naceo de tu amor Sus ameras amerdidas me sirven de guarida a tu corazón Nunca sabrán que sigo el naceo de tu amor Nunca sabrán que sigo el naceo de tu amor ¿Dónde estás? Quiero verte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Reina de mi soledad ¿Cuándo vas? ¿A quererme? ¿Cuándo vas? ¿A despertar del sueño de tu libertad? ¿A despertar del sueño de tu libertad? Nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño Los ángeles del cielo, reinaos con tu pelo Patrullando la ciudad, nunca sabrán que me partiste el corazón ¿Dónde estás? 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 Donde estas, quiero verte Donde estas, donde estas, donde duermes Donde estás, donde estas, quiero verte ¿Dónde estás?